En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie y le dijo, Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos en el Señor. Feliz y santo año nuevo, 2022. Con mucha alegría, con mucha esperanza, también con expectativas y preocupaciones naturales, hemos iniciado este nuevo año. Y aún en el ambiente de las fiestas de la Navidad y de las vacaciones, hoy celebramos el primer viernes del mes de enero, el primer viernes del año del Señor 2022. Una oportunidad maravillosa para renovar nuestra consagración al corazón de Jesús, que consiste en vivir de acuerdo a su palabra y a sus virtudes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso es una oportunidad también, cuando estamos soñando el año, cuando estamos proyectándolo, depositar todas nuestras ilusiones en el corazón de Jesús. Dice una de sus promesas, Yo te daré éxito en todo lo que emprendas. Porque, dice el Señor, Sin mí no podéis hacer nada. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Señor, Señor, ¿a quién vamos a ir si sólo Tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, Señor, todo lo ponemos en Tus manos. La vida familiar, laboral, profesional, la vida de nuestro país, de nuestro continente y del mundo entero. Con tantas incertidumbres sociales en la salud, en la cultura, en la política, todo en tu corazón, misericordioso, hoy más que nunca te decimos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y entonces, vemos en el Evangelio un modelo de oración, un modelo para poner en las manos del Señor todos los proyectos. Señor, si Tú quieres. Nuestros mayores siempre nos enseñaron a decir si Dios quiere. El Evangelio en palabras del leproso está diciendo Señor, si Tú quieres. Yo les quiero invitar a varias cosas, queridos hermanos, en la celebración de este primer viernes de mes. Lo primero, comprometernos a celebrar todos los primeros viernes de cada mes, buscando los sacramentos, la confesión y la participación en la Eucaristía y la Sagrada Comunión. y sobre todo, viviendo evangélicamente, viviendo como Cristo, poniendo en práctica su palabra para ser sus verdaderos discípulos. Santa Margarita María Alacoc hablaba de los nueve primeros viernes. Nosotros vamos más allá los doce meses del año, el primer viernes, renovar nuestro compromiso con Jesús, ser como Él, tener sus mismos sentimientos, palabras, actitudes y misericordia para con los demás. Otra propuesta para este día, realicemos un escrito de nuestros proyectos, de nuestras metas para este año, de nuestros sueños, de lo que queremos alcanzar, en lo que queremos avanzar y pensemos de manera personal, familiar, pensemos de manera nacional, con un corazón latinoamericano y con un corazón como ciudadano del mundo. Anotemos todo y digamos Señor, si Tú quieres, aquí está lo que queremos, lo que pedimos, lo que necesitamos. Y entonces el Señor, de acuerdo a nuestra fe, nos dirá precisamente como al leproso, quiero, te voy a conceder lo que me estás pidiendo para tu vida, para tu familia, para el país y para el mundo entero. No tenemos a quien más acudir. Los humanos somos conscientes de nuestros fracasos en muchos sentidos, porque nos falta el Señor, porque nos falta salir de la autosuficiencia y reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Señor, en Tus manos, nuestros sueños, ideales y esperanzas, el estudio, el trabajo, la salud, todo en Tus manos. Señor, en Tus manos nuestro canal, el trabajo evangelizador, el acompañar siempre a las personas y el darle a Dios el primer lugar. Señor, todo en Tus manos. Somos siervos inútiles, hacemos únicamente lo que tenemos y podemos hacer, pero Tú, Señor, pones todo lo demás. Por eso, en Ti confiamos. Por eso, y más que nunca, te decimos, sagrado corazón de Jesús, en Vos confío. Oh, Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro Amén. una caravana andando va, van por el desierto a Belén, son Melchor, Gaspar, y Baltasar, Vienen del oriente a adorar al soberano que ha nacido Que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Anunciando está que ha nacido el Rey del Universo, Príncipe de Paz Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes, sus familias y los acompañe siempre Amén Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo En el silencio de aquella aldea La casa humilde de Nazaret Se va empapando de tu ternura De tu trabajo de amor y fe En el trabajo de cada día, como vivías y amabas tú, queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús. Madre, seguir amando, viviendo siempre junto a Jesús.